La directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, Karen Porras Arguedas, se opuso a la propuesta para crear el Sistema Nacional de Inversión Pública, ya que debilita al régimen municipal. La jerarca que se refirió al expediente 22.470 dijo que el proyecto invade la autonomía municipal, además que podría tener roces de inconstitucionalidad. En su argumentación señaló que el Ministerio de Planificación no participó a los gobiernos locales y que de las 14 municipalidades que conocieron la iniciativa, 12 de ellas se manifestaron en contra. Específicamente en el artículo 4 de este código, en el cual se reconoce la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere nuestra Constitución política a las corporaciones municipales. Es pertinente indicar que la misma Sala Constitucional de reciente data ha manifestado posiciones en defensa de las autonomías cuando por ley ordinaria se violenta lo establecido en el Estado Social de Derecho. Resaltamos que se tiene que respetar la separación de los poderes públicos establecido también en nuestra Constitución política, de manera que cada corporación municipal, según su administración, tiene la facultad absoluta de proponer y ejecutar proyectos de inversión pública según sus necesidades. La diputada Rosadora Méndez de la Fracción de Liberación Nacional señaló que con este proyecto existe una afectación a la autonomía del régimen municipal. Ayer escuchamos a la ministra y le hicimos una serie de preguntas que a mí me quedó con, me quedé con dudas. Ella insistía en que esto no afectaba la autonomía de las universidades, de las municipalidades. Considera, bueno, yo sí, leyendo el proyecto, realmente hay una afectación y usted no lo ha indicado. ¿Considera usted positiva la centralización en un solo ministerio? La otra pregunta es que también en el artículo 13, en el inciso B, el proyecto establece que se excluyen a las municipalidades y órganos que operan en competencias. Sin embargo, en el transitorio 3 se establece que en la cuarta etapa del proyecto de la ley abarcará a los gobiernos locales. Ante la pregunta de la parlamentaria, la jerarquía insistió que el proyecto violenta dicha autonomía. Por su parte, el diputado Antonio Ortega del Frente Amplio comentó que el proyecto sin duda plantea preocupaciones válidas del manejo del Estado y de las municipalidades. Todos aquí sabemos, vamos a ver el clamor que existe de buena parte de la ciudadanía o la frustración ante tal vez la negligencia, por qué no decirlo también en estos momentos, por la corrupción y por los tratamientos no tan claros o no tan eficientes, no solo las instituciones, sino también de las municipalidades muchas veces. Eso no quiere decir, porque ayer se lo dijimos a la ministra, que eso sea motivo o que sea un motivo para traspasar, digamos, las fronteras constitucionales, que me parece que leyendo el proyecto y viendo algunas respuestas, sigo creyendo que parte de mi de plan no nos han dado los argumentos suficientes para demostrar que no es inconstitucional, sobre todo por los antecedentes que hay con empleo público. Los diputados aprobaron una moción para que el proyecto sea consultado a la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Instituto Costarricense de Electricidad.